Hola, me llamo José Luis Leal Ruperto, soy profesor del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Mala, y voy a presentar un breve resumen acerca del trabajo titulado sobre la magnitud de las soluciones en los enteros gaussianos de la ecuación de Le Chantre. En 1785, Le Chantre establece las condiciones durante las cuales la ecuación diofántica que tenéis aquí, tienen y no tienen solución. Para las ecuaciones que tienen solución, no se conocen fórmulas para hallarlas, pero a partir de una de ellas conocida, es posible parametrizar todas las demás, que son infinitas. En 1950, Holzer demuestra que existe al menos una solución que satisface estas gotas. En este trabajo que presento, hago una generalización del teorema de Holzer a los enteros de Gauss, probando que existe al menos una solución para la cual el módulo de Z es menor que esto que veis aquí. Eso es todo. Muchas gracias.